El agua de los mares, ríos y lagos Por el calor del sol, se transforma en vapor de agua y forma las nubes El viento arrastra las nubes y debido a los cambios de presión y de temperatura El vapor de agua precipita en forma de lluvia, nieve o granizo Una parte del agua de lluvia se filtra hacia el subsuelo hasta llegar a los acuíferos que de esta manera se recargan La otra parte, por escorrentía, acaba en los lagos, ríos y el mar Para utilizarla, necesitamos extraerla de los acuíferos, mediante pozos O tomarla del río o de los lagos y canalizarla La que utilizamos para beber y lavarnos debe ser tratada y potabilizada Para asegurarnos de que sea totalmente buena para las personas Se distribuye mediante tuberías Abrir un grifo y que salga agua siempre es gracias al trabajo de muchas personas Tras su uso, se encuentra sucia otra vez A través del alcantarillado de nuestra ciudad, la llevamos a las depuradoras Allí limpiamos el agua sucia y la devolvemos a la naturaleza De nuevo se evapora por el calentamiento del sol Y vuelta a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!